Bien, observen, aquí ya la de Mercedes, tranquilita, la campeona doble coronada que ya dijo que sí en los 2.400 metros, así que fuerte enemiga en este clásico tercer paso de la triple corona, la llegó a la de Mercedes, va contra los machos muchos dicen que va a ser la ganadora de esta competencia, usted sea el propio juez de este importante evento que va a ser este domingo en el hipódromo La Rinconada la de Mercedes, extraordinaria esta llegó señores, viene de correr el domingo y vean el físico y el ímpetu que tiene la pupila de Ramón García Mosquera, la llegó a la de Mercedes ahí viene regresando la yegua, tranquilita, fresquecita, extraordinaria la pupila del estuval bajos de nuestro amigo José Carlos Gómez saludo a su señora madre también, la señora Nora deben estar viendo esta toma exclusiva de tuipismo.net de la yegua, la de Mercedes observen el físico de la doble coronada y ya ganadora en la distancia de 2.400 metros la de Mercedes la de Mercedes le decían por ahí el